Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Las redes dictan sentencia al estreno de Gran Hermano, el debate. El pasado jueves se estrenaba Gran Hermano 2024 minutos y lo hacía por todo lo alto. El programa se convirtió en líder absoluto de la noche registrando un 17,4% de cuota de pantalla, 1.053.000 espectadores y casi 3 millones de espectadores únicos. Este domingo le tocaba el turno a Gran Hermano 2024, el debate, presentado por John Aramendi. Y las redes no han tardado en dar su veredicto. La gala ha comenzado dando a conocer a la audiencia la mecánica del concurso. Además, se ha tratado el primer enfrentamiento de esta edición, protagonizado por Oscar y Maite, la guerra abierta entre Laura y Maika por Eddie, y la crisis del matrimonio de Vanessa y Javier, que no se han separado hasta que llegaron al reality. Y las redes han aplaudido el trabajo de John Aramendi. Opiniones como, John Aramendi llena el programa solo, o, John en el debate es y será un sí, son algunas de las que han inundado los perfiles del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!